Tu foro de Orsa con los Pacos, episodio A, C o AV de Análisis y Psicotización número 4. Paco, muy buenos días, ¿estamos por ahí? Estamos muy bien. Ya te he visto tu pantalla abierta. Hoy, a petición de los que nos están escuchando, de nuestros alumnos, vamos a analizar PharmaMar. Para ello, como siempre sabéis, utilizamos la plataforma de ProRealTime, que es la que estáis viendo en pantalla, que todos los que os suscribáis con el enlace que estáis viendo abajo, aquí en el canal nuestro, o en la web, tenéis un 50% de descuento en ProRealTime, en sus tarifas. Y bueno, el descuento está amortizado con los 15 euros que pagáis de cuota aquí si formáis parte del foro. Deciros que esta sección de análisis va a ser continua. Y no solo eso, sino que además PharmaMar también la retomaremos dentro de un mes o dentro de dos meses y pondremos el vídeo justo encima de este. Y veremos si aceptamos en nuestras previsiones o en lo que nosotros intuimos en nuestros análisis y cosas. Paco, tírale para adelante con PharmaMar. ¿Qué nos puedes decir? Y sobre todo los que tienen en pantalla que utilizas el indicador Play 5. ¿Vas a salir con él? ¿Vas a utilizar otros más? Podemos utilizar más, pero tengo Play 5, tengo las cajas de Darbar, Darbar Box. Vale, con Play 5 yo creo que... Y la media de 200, si es que tampoco, para analizar tampoco hay que tener muchas más cosas. O lo menos es más. Cuéntanos cosas de PharmaMar. ¿De PharmaMar? ¿Qué podemos hablar? Pues que pega una subida impresionante, está haciendo una corrección. Aquí tenemos una corrección después de la subida brutal en A, B y C. Y la B ha subido por encima del punto cero, con lo cual la retoma de la tendencia se podría retomar con fuerza. Simplemente ha sido una corrección con una onda plana. ¿Estás hablando de las ondas de Helios, Paco? Sí, pero ondas planas, sí, son de Helios. Yo de Helios solamente toco las ondas planas. Para mí las subidas en 1, 2, 3, 4 y 5 y dentro de esas las subidas que están dentro... Eso, vamos a ver, soy incapaz, nunca he llegado a cogerle el aire. Y los recuentos esos a mí me son muy difíciles, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ni más ni menos. Bueno, si dijéramos que eso es la panacea y que eso es la... no sé, para muchos lo es, ¿eh? Cada cual es muy libre de utilizar el sistema que quiera. Yo veo aquí, después de la gran subida esta que hubo, una corrección en A, una B y una C. Y, pues, lógicamente, ahora pienso que... bueno, pienso, yo no pienso mucho, yo simplemente me limito a analizar. Aquí tenemos un patrón de Bly 5, un patrón espejo en esta zona, manos fuertes fuera del valor... Perdón, manos fuertes dentro del valor, manos débiles fuera, y la media está a punto de hacer un patrón corte. ¿Eso qué indica, Paco? Eso indica que, por lo pronto, el precio lo han parado las manos fuertes. Bien. Las manos fuertes no han dejado de acumular el valor durante toda esta época de aquí, en todo este momento de aquí. Aquí ya se fueron, las manos débiles no han vuelto a entrar, están fuera del valor, y ahora, pues, empiezan a subir, empiezan a entrar ambos. Entonces, ¿abrirías un largo hoy o mañana? No, yo todavía no abriría un largo, yo sería prudente, entonces yo abriría un largo en esta zona, en la zona 99,6. Pues, sinceramente, es un precio que no me termina de convencer porque está 100 detrás. ¿99,6 o te esperarías a la rotura psicológica del 100? Por eso te digo que es un número que tenemos el 100 detrás, Paco Pepe. Entonces, yo me esperaría la rotura del 100. Tenemos una línea de resistencia aquí, antiguo soporte, en 98 aproximadamente, pero si rompiera al 100 mejor. Pues, mucha gente, sabes tú, que a los números enteros les tiene algo de pánico, y cuando llegan ahí parece que se pare el valor. ¿Al 101 mejor, Paco? ¿Perdón? ¿Al 101 mejor? Perfecto, porque ya casi estaría, porque el 101, vamos a ver, no creo que lo hagan un día, peguen el estirón. Sí. Entonces, de verdad, el 101 estaríamos por aquí, a lo mejor subiendo, pero a partir de 100, 100, 100, 100, 100, 5, una cosa así, sería un buen precio de compra. Y, vamos, y para los más tranquilitos, los más segurolas, digamos así, pues la rotura de la directriz bajista que lleva el valor. Vale. Y ya, pues, acompañada máximo de todas maneras, es una onda plana con fuerza. ¿El stop, Paco? ¿En el 0.0? El stop por debajo de los mínimos, porque no hay más. Claro. Le damos un filtro y a correr. O nuestro stop convencional. ¿Qué la quieres para largo plazo? Pasas a semanal y le pones el stop que en la escuela utilizamos. ¿Qué la quieres para hacer su intrading? Pues el stop que nosotros utilizamos. Está clarito. Es que lo tienen fácil nuestros, los de la comunidad. O sea, que... Sí, nosotros utilizamos un indicador que está ahí y en el curso de medio y largo plazo está puesto. Vamos a decir cuál es. Es el ATR. Nosotros utilizamos la evolución del ATR para el tema de colocar los stops porque nos pide, perdón, porque nos mide la volatilidad del valor. Y nosotros el stop lo ponemos en función de la volatilidad y de las resistencias como estamos viendo aquí en pantalla. Los que nos estéis viendo a través de YouTube tenéis un curso gratuito de bolsa. Nosotros no vendemos cursos, pero los tenemos. Y por 15 euros al mes podéis formar parte del foro y no estar solos. Es igual que tengáis estrategias vuestras. Es igual que hayáis hecho cursos con otros grandes profesionales de la bolsa. Nos da igual. Todo suma. Todo suma. Y aquí creo que, sinceramente, si no queréis estar solos, me repito, aquí están los Paco, aquí está tu foro de bolsa para compartir. El análisis de hoy ha sido a medición de uno de nuestros oyentes. Los que sois oyentes, perdón, pero no forméis parte del foro, también podéis decirnos cosas. ¿Algo más que decir, Paco, de este valor? ¿Lo vas a poner en semanal para el método de largo plazo que tenemos o lo dejamos así? Sí, no, al principio quería ponerle bien la cacharra esta, la flechita, que no se la he puesto muy allá, pero bueno, ya vamos a ver. Mira, ahora sí que me lo permite. Vale, estupendo. Pues aquí está. Rotura de línea de tendencia para adelante. Y ahora aprovecho y paso a semanal. Bien. Semanal tiene peor pinta, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos la rotura de resistencia, la misma onda A, B y la C de bajada. Una onda plana fuerte, sí, se parará ahí y deja de bajar. Pero nosotros, como siempre, ponemos la orden de compra por encima del precio que nosotros estimamos. Sí. Pues lo único que puede pasar es que no entre la operación. Y ya está. Y esperamos a mejor ocasión, ni más ni menos. Pero Farmagal puede ser un valor. Sí, cumple con lo que acabamos de decir. Hoy por hoy, este valor en semanal no está para invertir. Es lógico y normal. Si queremos empezar a hacer con un swing trading en diario, acompañarlo hasta que se den las circunstancias en semanal. Y entonces pasaríamos del método que no tenemos, pero sí que tenemos. Que no vendemos, pero tenemos. Que eso no lo sé decir yo. Y entonces pasaríamos del método de swing trading al método de medio-largo plazo. Que no es para la vida, ¿eh? Que no es medio-largo plazo. No es que decir que para la vida a lo mejor te dura un mes o a lo mejor te dura dos años. Las operaciones las planteamos de la manera que, bueno, el mercado se da la vuelta y todo se cae. Pues nosotros nos vamos y lo contemplamos. Lo contemplamos la bajada y lo ponemos corto. Así que esto suena más contada. Vamos a ver. No hay nada difícil ni nada fácil. El problema somos las personas y nuestra psicología. Paco, me quedo con esa frase que acabas de decir. Que el problema somos las personas y nuestra psicología. Un placer hablar contigo como siempre. Y nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo de aquí, de tufolabulsa.com. Y veremos lo que analizamos. ¿Vale, Paco? Muy bien. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¡Venga, esta vez. ¡Venga, esto viene la... Gracias.